Yo considero que para nadie ha sido una sorpresa la puntuación que ha obtenido el Pure 70 Ultra en Diexomark, sacando 5 puntos de ventaja al smartphone Honor Magic 6 Pro recientemente lanzado. Considero que es la primera vez en la historia de Diexomark que se marca una diferencia tan grande ya que siempre la evaluación da por ganador a un smartphone que solamente obtiene un punto o dos más de ventaja. En esta ocasión, el Pure 70 Ultra ha obtenido 5 puntos de ventaja, sobre el segundo lugar que ahora es el Honor Magic 6 Pro. Diexomark ha medido el rendimiento en calidad fotográfica, en video y zoom desde la perspectiva de un usuario final. Diexomark señala que el Pure 70 Ultra ha obtenido un rendimiento sobresaliente en todas las áreas de prueba que le ha planteado Diexomark, asegurando la primera posición en el ranking. Los resultados de las imágenes fijas fueron excepcionales en todos los módulos de cámara, lo que dio como resultado puntuaciones máximas históricas, no solamente en fotografía sino también en zoom, gran angular y telefoto. La capacidad de la cámara para equilibrar, la retención de detalles y la reducción de ruido es impresionante, y las imágenes mostraron una exposición precisa y un amplio rango dinámico, así como presentar colores agradables gracias a su gran sensor de cámara principal y su cuidadoso ajuste. El Pure 70 Ultra muestra fuertes mejoras en textura y ruido en comparación con todos sus predecesores. Se mantienen buenos detalles y exposición, incluso al disparar con poca luz. El dispositivo demuestra una capacidad particular que ofrece imágenes con tonos de piel natural y un balance de blancos preciso, incluso en condiciones de iluminación que son complejas, como poca luz. La apertura variable ayuda a proporcionar una profundidad de campo óptima y una buena nitidez en todos los sujetos en fotografías grupales. El enfoque automático es rápido y confiable, tanto en escenas estáticas como dinámicas. El rápido tiempo de obturación y la respuesta permiten congelar el movimiento y capturar el momento decisivo. A diferencia de la generación anterior, el Pure 70 Ultra se probó en modo de fotografía HDR. El rango dinámico más amplio de este modo resulta en un contraste y una reproducción de color notablemente excepcional. El video de prueba del Pure 70 Ultra en modo 4K a 30 frames por segundo usando el formato HDR vivid del Pure 70 Ultra progresa en varios aspectos en rendimiento con referencia al Mate 60 Pro Plus. El Pure 70 Ultra es una excelente opción para capturar fotografías y videos de amigos y familiares, logrando la mejor puntuación de amigos y familiares hasta el día de hoy. La cámara mantiene el mínimo desenfoque de movimiento en escenas en movimiento, permite una captura precisa del momento decisivo y produce imágenes con tonos de piel bastante precisos. En términos de captura de fotografías, el único inconveniente real fue el efecto fantasma ocasional en escenas en movimiento, especialmente con retroiluminación. El rendimiento en esta categoría es menor en modo de video, donde nuestros evaluadores observaron sobreexposición ocasional en rostros con poca luz. El Pure 70 Ultra también es el mejor dispositivo probado hasta el día de hoy en captura con poca luz. En condiciones de poca luz, la cámara ofrece un amplio rango dinámico. Captura buenos detalles tanto en las áreas iluminadas como en las sombras de encuadre. En general, el ruido de la imagen es bien controlado y las imágenes muestran altos niveles de detalle. Sin embargo, la representación de texturas es un poco natural y podría notarse en algunas escenas nocturnas. Las principales ventajas del Pure 70 Ultra es la exposición y contraste muy equilibrado en todas las condiciones de iluminación. Tiene una representación excepcional cuando se ve en la pantalla HDR. Tiene colores muy bonitos cuando se ve en una pantalla HDR. Tiene enfoque automático rápido y preciso, así como una buena estabilización de video. La apertura variable permite una profundidad de campo optimizada en cada escena. Tiene muy buena relación textura-ruido en la mayoría de condiciones y en todas las configuraciones de zoom. Tiene un desenfoque natural en modo Pokken, gradiente suave y aislamiento preciso del sujeto. En las tomas telemacro de 3.5 aumentos con una apertura 2.1 ofrece una buena perspectiva y una excelente nitidez. En contra, tiene un ruido local en video. Tiene imagen fantasma en tomas con sujetos en movimiento, incluso con luz brillante. Presenta cuantización de color ocasional, especialmente con poca luz. Tiene texturas poco naturales ocasionales en tomas nocturnas y con poca luz. Y tiene alguna representación poco natural de las tomas con telezoom. Que obviamente, estos apartados los va a tomar en cuenta Huawei y, obviamente, con una futura actualización, se atacarán los puntos en contra que ha encontrado el día de hoy Diexomark. Bueno, pues no hay más que decir y más que hablarte. El Pure 70 Ultra es el nuevo rey de Diexomark y ha obtenido el día de hoy 163 puntos. Yo creo que ni siquiera vamos a ver aquí al Xiaomi 14 Ultra, que han tardado más de lo normal en evaluarlo. Muchas personas querían comparar el Xiaomi 14 Ultra contra este Pure 70 Ultra, pero creo que después de esta evaluación de Diexomark, no hay nada, absolutamente nada más que hablar. ¿Cuál es tu opinión sobre el Pure 70 Ultra, que en esta evaluación se coloca como el mejor smartphone con cámara que puedes comprar en la actualidad? ¿Que por supuesto qué sucede la actualidad? ¿Cuál es tu opinión sobre la Repeat 80 Levels que preview que cuando lo estáciaba con cámara warfare, no hay una sensación que me recomiendo que tu opinión sobre cuál sea parecida en la cual es lo más que しました en este video le auto. Pero claro, ahí a todos, comoEN, Play, un edificio de tus fracciones, eso es justo lo que déjame por lo que кв��니다. A ver que alguna . ¿Condes saber que fueran si estarás Estados Unidos en este diamond,uffy? .. Y hay una certeza o que stores solo вокруг que esté toda la gegeben de sus estas crew y otras cosas que están todas Berlinas según si por elglio 1 o respuestas, que Gracias.